METADATO Continuamos en esta edición de Metadato y como veníamos prometiendo, arrancamos el modo electoral nuevamente. A partir de hoy vamos a tener un candidato por programa para conocer a fondo las propuestas que le traen a los misioneros de cara a la elección del 14 de noviembre para disputar las bancas a diputados nacionales. Y hoy tenemos de nuevo en el programa, ya no como precandidata, sino ya oficialmente como candidata a diputada nacional por el Partido Libertad, Valores y Cambio, Aninfa Alvarenga. Bienvenida nuevamente, ahora sí oficialmente candidata. Oficialmente, gracias por la bienvenida. ¿Contentos? ¿Cómo están con lo que fue el resultado de las PASO? Bastante prometedor, digamos, para un partido que está empezando, para un sector que irrumpió fuerte en la política este año y sobre todo en Misiones. ¿Qué balance hicieron? ¿Cómo se sintieron con estos 20.000 votos que lograron conseguir? Muy contentos, porque nosotros empezamos en mayo prácticamente cuando habíamos conseguido el partido que se nos ofreció para entrar a las elecciones provinciales. Sin nada, sin conocimientos, sin recursos, con poca gente, digamos, y sin referentes en el interior, sin fiscales. Y se volvió a repetir en las PASO de nuevo, ¿no? Pero con todas las ganas y aparte, llevando las ideas de la libertad a donde pudiéramos, a las redes, a algunos medios que nos invitaron, entre ellos ustedes, por supuesto. Y de los 9.000 votos que habíamos sacado en las provinciales, pasamos a 19.117 votos. O sea, más que duplicamos en cuatro meses. Que es lo que por ahí algún otro periodista decía, que el 20 de marzo nos había hecho una nota en la plaza cuando íbamos con nuestros cartelitos y todo. Y dicen, bueno, acá, fíjense, había seis personas, dice. Y de marzo a septiembre, dice, de repente tienen casi 20.000 votos. Entonces, bueno, en buena hora todo lo que se pudo lograr con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero con mucha convicción, que es lo que nosotros tenemos, digamos. Este crecimiento, ¿no?, de la elección provincial a la elección nacional. Más allá del trabajo fuerte que han hecho ustedes, ¿a dónde lo ven o dónde ven que tiene la raíz? ¿En qué sectores de la sociedad es que lograron arraigarse? Sectores, me refiero a, puede ser sectores económicos, sectores culturales, sectores etarios, porque también ustedes tienen una llegada importante. A los jóvenes, ¿cuáles son los sectores a los que ustedes lograron arraigarse en estos casi tres meses para este crecimiento? Por empezar, los jóvenes. Los jóvenes están buscando, están buscando, digamos, este movimiento. Nuestro problema siempre fue el conocimiento. Tenemos poco conocimiento porque no tenemos muchos carteles, o sea, tenemos uno, dos, algunos elefantitos por ahí, frente al colosal despliegue, digamos, que tienen los goliates de la política, ¿no? Nosotros no somos uno de ellos. Aparte, este año recién estrenamos presentándonos. Ninguno de nosotros es político tampoco, como para decir, bueno, hay alguna forma de financiamiento posible para que nosotros podamos presentarnos y ser vistos por todos. Pero bueno, estos jóvenes son los que están empujando el mensaje de la libertad, las ideas de la libertad, y traen a otros pares también. Pero también nuestras ideas llegan a los comerciantes, a los empresarios, a la clase media, a la clase humilde también, como hemos visto que pasó con Javier Milei en la Villa 31, por ejemplo. A mí me ha tocado ir a barrios muy pobres, en Mado, donde la gente masivamente se juntaba a escuchar y uno puede pensar, ah, pero ¿qué pueden entender de liberalismo? ¿Qué pueden entender, digamos, de libre mercado, de repente libre mercado laboral y cuestiones como esas? Sin embargo, ellos entienden cuando se dan cuenta que ya la cosa no da para más, que cada vez son más pobres, que tienen menos posibilidades de aspirar a un futuro, que sus hijos también van a recibir planes o no van a tener trabajo, como lo que está pasando, porque el Estado cada vez interviene más en la vida de las personas, además, y además todas las empresas que puedan levantarse son abogadas con impuestos. Entonces recibimos adhesiones de todos los sectores de la sociedad, creo también, ¿no? Dos cuestiones que menciona como para ahondar un poquitito más. Una que dijo, lo nombró a Javier Milei y eso era lo que le iba a preguntar. ¿Qué tanta influencia están teniendo esas figuras nacionales que por ahí tienen otra facilidad de llegar a los medios, sobre todo a los medios nacionales, digamos que sabemos que acá se consumen mucho, televisión sobre todo, figuras como Javier Milei que llevan el mismo mensaje que ustedes, cuánto empuja eso, cuánto ayuda. Y lo otro que recién mencionaba también, esto de ser nuevos en la política, ¿no? De gente cansada de sectores que no dan respuesta y de repente aparece un sector nuevo. ¿Son dos cosas que sienten ustedes que les han ayudado mucho en este crecimiento? Sí, nos han ayudado mucho. Gente cansada, pero también, yo hice una autocrítica, ¿no es cierto? De decir, siempre miré para el costado, no me involucré en política, a pesar de que yo, me gusta la política, siempre me gustó, siempre, digamos, miro todos los programas políticos habidos y por haber, pero ya como una costumbre, digamos, los provinciales, los nacionales, siempre estoy mirando a ver las opiniones, a ver qué se hace, qué no se hace. Pero nunca me involucré. Pero ya llegó un momento en que, si no nos involucramos, las personas, digamos, que nunca hemos estado, personas que realmente queremos una transformación y un cambio, me parece, para cuando lo querramos hacer, realmente va a ser tarde. Entonces, es como que dijimos, bueno, yo me levanto por mis hijos, por los jóvenes, los jóvenes que quieren un futuro en su país, que no se quieren ir del país, que quieren ejercer profesiones en su país, que no quieren recibirse de abogado y terminar de taxista, o tener que irse a Brasil, a Paraguay, que están mejor económicamente que nosotros, que tienen menos impuestos, que tienen libre mercado laboral, de repente, como para uno, por sus propios esfuerzos, poder pensar en un futuro, poder salir a progresar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que estamos viendo, además, que fue un desastre, toda esta gestión de la pandemia, la pérdida de libertades individuales, que tuvimos, las libertades que están garantizadas en nuestra Constitución Nacional, fue lo que hizo, digamos, que bueno, que nosotros, digamos, salgamos de nuestro lugar de confort y digamos, bueno, vamos a involucrarnos. Y no sabemos si vamos a tener una banca, es un esfuerzo inusitado lo que hacemos, pero estamos plantando una semilla de libertad, una semilla de ideas nuevas, de ideas que nunca se han aplicado, en realidad, en la Argentina, por más que muchos dicen que acá ya hubo neoliberalismo y cuestiones por el estilo, pero para que un sistema sea realmente liberal, necesita de varias reformas, que son estas reformas, digamos, que Javier Milei a veces propugna, ¿no es cierto?, reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Bueno, con el tema de Javier Milei, los jóvenes ya se referencian en Javier Milei por el tema de las redes, porque él ya desde hace mucho tiempo que está saliendo en los medios también, o sea, por lo menos cuatro o cinco años atrás que él está llevando adelante estas ideas, aunque lo han tildado de loco, no sé, a mucha gente no le gusta esa pasión que tiene los modos, pero lo que pasa es que a muchos de nosotros nos llamó la atención los modos y después terminamos analizando las propuestas que él hace y cuando las empezamos a analizar no son las propuestas de un loquito, no son unas propuestas que, digamos, no tengamos que intentar al menos acá en la Argentina para ver si de una vez por todas cortamos esta racha de 80 años de decadencia y de, bueno, de estancamiento económico, social, que estamos viendo ya que está impregnando todas las capas de la sociedad. Arrancaron la campaña, están trabajando seguramente ya de cara al 14 de noviembre. Meternos ahora en qué le van a proponer a la gente, qué es lo que le llevan al misionero cuando van, cuando lo visitan, cuando charlan, como la propuesta del sector de ustedes, de Ninfa Albarenka para el Congreso. Bueno, nosotros, como decimos siempre, apoyamos una media liberal tal como la creación de la zona aduanera especial. Si nosotros llegáramos al Congreso, por supuesto que a nosotros no nos interesa el color político de quiénes han creado o quiénes lleven adelante estas propuestas, nosotros lo vamos a apoyar porque consideramos que eso va a ser un foco de progreso para nuestra provincia, poder abrir las fronteras. Ahora, como nos dice Javier Milei, nosotros adherimos a eso. En una reforma de primera generación que es necesaria hacer, lo primero que hay que hacer es bajar el gasto público antes de abrir las fronteras. Bajar el gasto público en 15 puntos, dice él. Esos 15 puntos estarían dados en contener el despilfarro, la mala administración, los gastos innecesarios, improductivos, y la corrupción que es nada menos es nada menos que de 5 puntos. A la par de eso, hay que bajar 10 puntos los impuestos, la presión impositiva. ¿Para qué? Para que las empresas tengan un respiro y puedan empezar a generar trabajo genuino y de calidad. Entonces, con un menor déficit fiscal, va a haber menos emisión y ahí va a empezar a bajar la inflación. A esto se suman, obviamente, todas las medidas que hay que tomar para flexibilizar el mercado laboral, que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de la mochila austríaca, que tienen que ver con el acuerdo salarial entre patrón y empleado, sin la intervención de sindicatos o del Estado. Eso va a la larga, va a provocar que aumenten los salarios, que haya más empleo, frenar también todo el tema de la industria del juicio, a través de esta mochila austríaca que estamos diciendo, que es como un seguro de desempleo, obviamente, que tiene que ser gestionado por empresas a tal efecto, creadas a tal efecto, no por el Estado, en donde el empleado tenga la capitalización del dinero, digamos, de su seguro de desempleo. ¿Alguna similar a lo que eran las AFJP o lo que son las AFP en Chile? Esto se llama mochila austríaca, digamos, es un seguro de desempleo, gestionado por X empresa, que está creada a tal efecto, en donde se pone un bruto del salario del empleado. Entonces, eso se va capitalizando, porque se trabaja el dinero. Entiendo. Y si te despiden, esa mochila... El fondo es tuyo. Es tuyo. Lo podés usar parcialmente o totalmente. Si renunciás, te llevas con vos tu mochila, tus ahorros. A otro. Y si nunca saliste del trabajo y te jubilaste en ese trabajo, lo que haces es llevarlo a tu jubilación. O sea, ese ahorro es tuyo como trabajador y fue capitalizándose durante toda tu vida. Entonces, con eso nosotros podríamos detener el tema de la industria del juicio también. Y los empleadores, al no tener miedo a tomar un empleado, van a poder tomar más y más, digamos. O sea, para poder empezar a mover la rueda del trabajo, tenemos que hacer eso. Por otro lado, también, por supuesto, tenemos que trabajar fuertemente en la seguridad y en la justicia. En la seguridad, obviamente, para que se detenga la ola de delitos y de inseguridad que estamos sufriendo como sociedad, revalorizando el trabajo de las fuerzas, por ejemplo, capacitándolos profesionalmente, otorgándoles mejor equipamiento, también mejores condiciones de trabajo. Todo eso hace a que los que están en la calle defendiéndonos tengan, digamos, un seguro contra todas las arbitrariedades que están sufriendo ahora en este momento. Después, por el lado de la justicia, nosotros queremos más seguridad jurídica, tanto para los privados como para las empresas. Porque, por ejemplo, meter mano a la ganancia de las empresas, eso no es seguridad jurídica. Eso hace que ninguna empresa quiera venir a radicarse aquí. Sí, el hecho de Argentina estar constantemente cambiando las reglas del juego hace bastante difícil. Lo que propondrían, digamos, sería algo de, más allá de los cambios, también darle más estabilidad a eso. Totalmente. Y recién ahí, con todas estas previas medidas, uno puede decir, bueno, ahora sí abramos las fronteras comerciales. Para libres tratados de comercio con las regiones y con todas las naciones, un libre intercambio comercial con todos los países del mundo. Recién ahí nosotros podemos decir, bueno, ahora sí abrimos las fronteras, después que achicamos el Estado, que bajamos la presión impositiva, que pusimos las reformas laborales necesarias como para que los empleadores no tengan miedo de empezar a tomar muchos más empleados. ahí recién uno puede decir, bueno, ahora sí abrimos las fronteras. Por eso, eso también va para acá, para el gobierno provincial, digamos, que está muy bien el tema de la zona aduanera especial, pero se necesitan esos pasos previos. Acomodar, digamos, la economía para que no sea... Claro. Si no se va a desbarrancar todo, acá van a fundirse muchos comerciantes, muchos empresarios, porque no se hizo lo anterior. No es solamente hacer una medida de impacto como es la zona aduanera especial. Previamente hay que bajar el gasto público y hay que bajar la presión impositiva para poder competir con Paraguay y con Brasil, por ejemplo. Por último, hoy hablábamos de la gente que por ahí está cansada de los políticos que no traen respuesta y demás. Cuando van a esa gente y les toca presentarse y decirle nosotros somos diferentes de Juntos por el Cambio, somos diferentes del Frente Renovador, somos diferentes del Frente de Todos, ¿por qué? ¿Cómo se lo dicen? O sea, ¿dónde está esa diferencia de ustedes a la hora de presentarse con la gente? Empezamos que nosotros no somos funcionarios de gobierno, no prometemos nada. Es más, si llegamos a llegar al gobierno o a algún congreso, nosotros vamos a proponer medidas de este tenor que yo te estoy diciendo, que no son medidas agradables en el sentido de decir expansión del gasto, expansión del gasto. No. Acá, si nosotros no empezamos a hacer estas cuestiones, que nos olvidemos del crecimiento económico, que nos olvidemos del progreso, de todo aquello que estamos queriendo, que nos olvidemos también de reducir la pobreza. La pobreza va a seguir creciendo si estas medidas no se toman en algún momento. La gente lo que entiende es que nosotros venimos con sinceridad a decir cuáles son las cosas que se deben hacer para que Argentina salga del rumbo de colisión que tiene. Y ellos ven en nosotros como esa sinceridad, digamos, esa explicación que le podemos dar, explicación de la economía, explicación de las libertades individuales que han sido atropelladas, avasalladas, y que no podemos dejar que siga sucediendo más ni que de repente después de las elecciones digan, ah, COVID, COVID y otra vez todos adentro. Hay que salir a defender esas libertades que tanto nos costaron y que lo que pasa es que, bueno, uno decía, bueno, no, eso ya está ganado, eso nadie lo va a tocar. Y estamos viendo que en el mundo entero está pasando en países liberales como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia. O sea, hay unos videos terribles donde se ve como apalean a la gente por salir a caminar o cuestiones como esa, ¿no? Gracias a Dios eso, bueno, eso no nos pasó acá en Misiones, si bien en un momento parece que hubo un intento de cierre así muy estricto, pero después es como que entendieron que eso no era el camino y iba en contra de la gente y que la gente es la que más se quiere cuidar. La gente no quiere estar enferma, sabe que este virus es complicado y, bueno, ya está. O sea, con eso el gobierno tiene que confiar en, digamos, en la acción humana, en la acción de la persona que va a cuidarse a sí mismo y a los demás. El de al lado. Sí. Gracias, Ninfa, por haber estado de vuelta con nosotros y éxitos del 14 de noviembre. Muchas gracias, Diana. Pausa y nosotros seguimos con Metadata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!